saludos amigos bueno vamos a continuar aquí con el diseño de las piezas del ajedrez que estamos presentando esta versión del caballo bueno les anticipo que como esta es la esta es la pieza menos simétrica que tiene el ajedrez hace falta para realizar más operaciones para el diseño voy a mostrar una versión vamos a ver qué dice este es un mallado mallado que se logra con el banco de trabajo mes design aunque uno le ve refinar siempre quedan algunas líneas por ahí que me parece que no causan buen efecto pero ahí tenemos esta parte si este es el caballo como les decía esto es bien bueno es la mano la menos simétrica y esto lo dividí en dos grandes etapas y la segunda etapa en dos partes también entonces aquí lo que hice fue primero cree esta base con una revolución en un spline un bispline y un perfil y roté y logré esto este es relativamente rápido y luego para la parte de arriba lo que hice fue una extrusión un perfil una extrusión y luego redondie vamos a decir la primera etapa fue crear la extrusión vamos a hacer media extrusión de aquí para acá por ejemplo en este caso luego redondie y esta parte le hizo que un vaciado para lograr la parte de las orejas del caballo y el redondeo no lo hice con la herramienta que tiene part design sino que lo hice como un vaciado sustrativo vamos a ver usando esta imagen que por acá está el enlace del vídeo número uno para que para donde les muestro cómo ubicar esta imagen donde quiero y entonces siguiendo este contorno primero hice esta parte lo que ya me base y siguiendo ese contorno allí hice una revolución entonces bueno ya como en los vídeos anteriores en la carpeta aparte aquí estoy me tengo que ir al banco de trabajo assembly 4 y entonces creo una parte un objeto un cuerpo perdón y un croquis a los tres días los llamé caballos aquí está está esto aparte y bueno esta es la base y luego de eso la rotación que ya la hemos hecho varias veces y hoy yo tengo una vez hecho esto hice el la parte aquí ya mi cabeza pero aquí está la cabeza y el tronco también y con esto en lugar de hacerlo con una extrusión normal lo hice con un con un barrido aditivo y aquí con esta con este esta línea que está acá que lo hice en un croquis controló el espesor de la pieza entonces bueno eso me da esto y fíjense que tienen los los lados aquí no tiene recto está este lado y este lado formó un ángulo recto bien ahora lo que lo próximo es hacer el redondeo si nosotros no fuéramos aparte y tratáramos de utilizar aquí esta herramienta de redondeo ahí va a haber problemas sobre todo porque aquí hay angulosidades y la forma de estos de estos displays y la frontera también hace que eso sea no sea procedente entonces como igual quería que esto quedara redondeado lo que recurrí fue a este vaciado sustractivo este barrido sustractivo y cree unos perfiles a partir de aquí bueno aquí apoyándome en un en este plano y en otro plano por allí yo le voy a decir lo que hice y en el contorno entonces creo un perfil vamos a vamos a verlo aquí el perfil que cree para hacer el barrido sustractivo vamos a colocarlo acá fue este de acá sí que esto está en el plano de la superior de la de la base ok esto podemos si lo vemos desde el desde la planta ahí tenemos esta parte y fíjense que aquí está esto y lo que quiero es hacer ese barrido según un un camino y ese camino va a ser justamente el contorno de esta parte de acá sin embargo aquí hay un detalle y el detalle es que ese con ese sexo esa sección ese perfil al llegar acá si lo dejo hasta acá va a quedar aquí algo abrupto entonces por eso le agregue esta parte una línea tangente acá arriba para que continuara y no hubiera la parte abrupta siguiendo ese contorno entonces el barrido sustractivo con esta sección y eso me dio esta parte ok por ahora está vamos a decir casi listo bueno de envías de estar listo pero igual acá hay una parte que quiero redondear esta parte y esta parte también la quiero redondear y otra vez aquí esto presentaría problemas si lo hiciera con la herramienta esta de redondeo y bueno otra vez recurrir a lo siguiente cree un un croquis vamos a verlo acá y dice estando parte para recorrer de aquí hasta acá piensa hasta aquí ok y después de aquí para acá si hacemos esto como una línea recta desde aquí hasta acá vamos a tener problemas porque aquí otra vez va a salir una parte abrupta que tampoco quiero y entonces el camino que le hice para este para esta sección por este de acá y fíjense que allí está una curva y esta curva es tangente justamente a esta circunferencia y con eso logros la suavidad que quiero al menos en esta desde este ángulo ok entonces una vez que hago el barrido sustractivo de esto que está acá vamos a verlo aquí de esto entonces logro esta parte está bien lo que les decía es que si lo ha sido un segmento recta como sé como como camino entonces esta parte que está acá quedaría en ángulo recto y ahora viene la otra parte que es la de redondear esta parte porque si se dan cuenta esta parte que es esta parte para el redondeo y lo voy a hacer según este camino para que bueno para redondear tal cual pues pero además como esta parte es más larga como esta parte es más larga de aquí para acá entonces el al girar en la sección esta parte debe cubrir esta parte de acá pero fíjense que si yo hubiera hecho esto desde aquí aquí hubiera maltratado la parte esta de la base ok entonces que vamos a hacer ahora bueno ahora hago un barrido sustractivo de esta sección según este camino ahí está entonces con eso logro esta parte y eso es lo que quería ahora una vez que tengo esto ya está redondeado según lo quiero vamos a hacer la parte esta de la que corresponde a las orejas con un vaciado aquí si son vaciados en simple con lo que allí algo así como una un pedazo de pizza y ahora eso que está ahí le hizo un vaciado a través de todo en este sentido entonces ahí está vamos a contar esto y tengo vamos a ocultar esta parte también y esto sería con esto me voy a quedar para la versión de mi caballa y al menos la la mitad bien ahora lo que falta es hacerle una operación de simetría de todo esto respecto a esto sino que tengo que hacer una multitransformación en donde voy a incluir esta parte voy a incluir esta parte esta parte esta parte y esta parte la seleccionó le doy a la multi a la multitransformación y le digo entonces que la operación que vaya a efectuar sea la de la simetría vamos a verlo acá fíjense aquí están las las características que quiero utilizar en la multitransformación y aquí la reflexión está bien bueno una vez que tengo esto que le doy esto aquí lo tengo logro el diseño que estaba estaba planificando ok ahí está y bueno aunque le demos aquí refinar esta parte estas líneas van a aparecer esta línea que está por ahí y por eso fue que hice la el mallado en el mallado apreciamos la pieza y sin las líneas esas que pudieran estar siendo un poquito incómodas visualmente bueno eso es lo que les tenía si esto les ha gustado ya saben saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego un saludo un saludo y